¿Qué es la reunión de 25 de septiembre? ¿Qué es la toma de protesta del gobernador electo, Carlos Joaquín González? Lo que hemos estado trabajando últimamente es la logística que va a haber alrededor del evento. Estamos esperando que la convocatoria del Congreso a su sesión el día 25 para la toma de protesta del gobernador sea aproximadamente a las 11 horas, más o menos. Es un poco la previsión que tenemos. Y después hacer un evento abierto. Una de las razones por las cuales queremos hacer un evento abierto donde el gobernador comparte un mensaje con la ciudadanía quintanarroense es poder brindar la oportunidad de que todos asistan y no solamente tener invitados especiales. Sin embargo, habrá invitados especiales, pero la idea es que todo el mundo pueda asistir, todo el mundo pueda tener un lugar y todo el mundo pueda ser partícipe de la fiesta y de la ceremonia donde el gobernador electo toma posesión de gobierno. Dentro de los invitados especiales, ¿ya hay alguien confirmado? ¿Ya hay alguna autoridad, algún gobernador en funciones confirmado a la toma de protesta? Bueno, estamos en la expectativa. Hoy no hay tiempo. Como sabes, muchos de los invitados especiales tienen la agenda complicada, pero estamos esperando un buen número de gobernadores que nos acompañen, quien ya confirmó, por supuesto, el representante del señor presidente de la República para esta zona del país, que es don Enrique Madrid Cordero, que es el secretario de Turismo. ¿Vendrán representaciones del presidente de la República? Así es, él es el representante del titular del Ejecutivo Federal y vendrá a acompañarnos, por supuesto. ¿Qué eventos se planean para el día 25, aparte del evento aquí y posiblemente la sesión que tiene que ser de ley, la sesión del Congreso del Estado? Pues básicamente son esos dos, los eventos públicos, el Congreso, que ya es más bien a invitación del Congreso, de ese poder, la invitación y la convocatoria, en fin, a cargo de ellos. Y este, que será un evento mucho más abierto, es un evento para todos, va a ser aquí en Esplanada. A partir de, estamos pensando que terminó el evento del Congreso, perdón, la sesión del Congreso, y se acabará 12.30, 13 horas, calculando, decíamos 13 horas aquí en punto, para no ser esperada. Para la gente que tiene dudas todavía, el evento va a ser abierto, va a haber vallas, va a haber exceso de seguridad, ¿cómo se va a llevar la dinámica de la toma de protesta del gobernador electo? Bueno, en principio vallas no va a haber. Lo que ha inserido el señor gobernador electo es que sea un evento abierto y para todos. La idea es tener la mayor facilidad para el acceso a la gente. Evidentemente hay mucha expectativa, tenemos la fortuna de que hay una gran expectativa y la gente, quiere venir mucha gente. Lo que a nosotros nos corresponde es darle todas esas facilidades para que compartan con el señor gobernador este evento trascendente. A la gente que le invita, a la gente a que venga a la toma de protesta y que le piden para que se lleve a cabo de la manera más tranquila. Sí, por supuesto, están todos invitados, a nombre del señor gobernador, están todos invitados a participar en el mensaje que él ofrecerá a la ciudadanía quintanarruense. Nosotros vamos a hacer un esfuerzo de comunicación para poder informarles a todos cuáles serán los lugares donde tendríamos quizá el cierre de vialidades y demás ese día y algunos días previos por la logística del armado de carpas y demás que vayamos a tener. Pero la idea es que la gestión esté informada, cuál va a ser la logística, cuáles van a ser las rutas, cuáles van a ser los accesos y podamos hacer el evento con total apertura y, como les repito, cero vallas. Gracias.